¿Qué te ha dado México? Hoy eres el mexicano rifado. Mexicano rifado es aquel que se la juega, que no se echa para atrás, que por más obstáculos siempre va para adelante, que se la rifa en su país, por su país, por sí mismo, que le molesta que hablen mal de su país, que todo sea todo malo y horrible, cuando hay cosas muy buenas y hay muy buenas oportunidades. ¿A ti qué te ha dado México, Gerardo? Fíjate que me encanta que me digas eso, porque yo tengo por ahí un dicho, de verdad, para mí, en serio te lo digo, que dice, hay otro México. Yo, de veras, yo después en las noticias que vemos y lo que estamos viviendo todos, de verdad, adentro de mí me digo, hay otro México y pues sí me ayudo con eso. Y trato de vivir en ese otro México, porque pues no todo es lo que hace y deshace Donald Trump y todas las cosas que ya de sobra sabemos que estamos ahí metidos, sino que hay otro México llenísimo de cosas apasionantes. Entonces, más me meto yo en él y más me enamoro de mi país y efectivamente más me molesta que la gente hable mal, especialmente la gente que se beneficia de él, ¿no? Eso que dijiste es exactamente mi postura. Es que sí, ¿cuánta gente se beneficia de México y habla pestes de México? Mira, este, desde que este país fue invadido a principios del siglo XVI, hasta ahorita, nadie ha dejado nunca de, este, sacarle todo lo que pueda al país. Me decía una amiga, este, fíjate un dato, los virreyes, cada vez que se iba un virrey, que fueron muchísimas veces, se llevaban todo de Palacio Nacional, dije todo, los vidrios en las ventanas incluso. Entonces, ese edificio colonial maravilloso ha sido saqueado tantas veces como los virreyes estuvieron aquí. Y después del virreinato, pues, lo que ha sucedido en, de la independencia para acá, pues, está cuajado también de abusos contra el país, que, pues, tan generoso que aquí sigue, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que habla mal de México, que no reconoce las oportunidades que hay en México, que no reconoce lo bueno, que usa México, que pisotea México? Mira, es que son dos personas. Las gentes que hablan mal de México no siempre son las que lo sangran, digamos. La gente que habla mal de México tiene muchas razones, y eso, pues, me molesta tanto como una persona invada el carril de los transeúntes, por ejemplo, ¿no? De entrada me cae muy mal. Eso no se hace. No se habla mal de ningún país, porque ningún país tiene la culpa de nada. Aquí es claro que tampoco es culpa de todos los mexicanos, ni siquiera de la enorme mayoría, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces, si la gente que habla mal de México le saca indebidamente la riqueza que debería ser para más personas, yo le diría que... Ay, pues, algo que no quiero decir ahorita. Aparte, vengo muy contento. Pero sí es... ¡Qué divina! Sí, no... Se me dificulta traducir esa bajadería. Que vaya nitida. Pues, claro. Pues, mira, si eso es lo que te pasa por... Enfrente en ese momento, pues, lo dices. Y si lo que te pasa es dar una hostia a esa persona, pues, se la das, ¿no? Pero por eso me dedico al arte, porque no me gusta estarme acelerando con esas motivaciones. Eres director coral. Sí. Mexicano, orgullosamente. Sí, sí. Empezaste a los ocho años. Empecé a vocalizar a los ocho años. A cantar... ¿Y hoy dónde estás parado? Hoy qué onda con tu trabajo. Hoy qué... Tú eres un mexicano rifado. Eres director coral. ¿Cuántos coros? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿Qué? Mira, ¿dónde estoy parado ahorita como becario del Fonca? Porque estoy haciendo investigación de música coral mexicana. Porque voy a publicar una antología muy completa y muy padre a finales de este año. Bueno, dirijo música de cámara desde hace 30 años y música sinfónica desde hace 25 más o menos o por ahí ando, ¿no? No soy muy hecho de fechas, pero pues es toda mi vida en la música coral porque hice la carrera de canto en el conservatorio y sucede. Mira, en el canto los solistas, digamos, los grandes cantantes del mundo, Pavarotti y esos, vienen de algún coro. Eso es casi, casi del 100%. Y muchas personas que se quisieron dedicar a la parte solista se quedan en los coros porque es un ámbito que visitas durante tu vida y hay gente que se queda en los coros por muy diferentes razones. Yo fui uno de esos. Los coros están llenos de cultura y de expresiones y de idiomas y para mí es un mundo mucho más rico que el de los solistas. El mundo del solista es muy demencial, es gente muy particular, ¿no? Bueno, uno alcanza a ver lo lindo de un gran cantante, ¿no? ¿Hoy manejas un coro mexicano? Hoy tengo un coro de cámara. Bueno, no lo tengo, yo soy el director de un coro de cámara, que es el Coro de México. El Coro de México, sí, bueno, es un coro que puede variar y ha variado mucho el número de personas que lo integran. Cuando hacemos repertorio sinfónico, pues somos hasta más de 100 cantantes. Pero el coro, digamos, habitual con el que trabajo cotidianamente es un ensamble de 16 cantantes profesionales. Precioso, a mí me encanta ese coro. ¿Dónde podemos ver a tu coro? ¿Dónde podemos verte dirigir a un coro? Pues mira, el domingo que viene justo tengo un concierto precioso que estoy muy, muy, muy contento. Concierto lindo de música de cine, ¿sabes? Lo hacen el Lunario de la Auditoria Nacional el domingo a las 6. Es un concierto padrísimo porque tiene música de 14 películas, cantada, por supuesto, en vivo, en adaptaciones corales, mientras se ven una suite de imágenes de las películas que estamos cantando. Y es un concierto pensado para que vaya todo el mundo, para que vaya la gente con su familia, ¿me explico? Es un lugar familiar y como tú. Hoy el mexicano rifado es Gerardo Raba. Es un honor, Gerardo. De verdad, felicidades por lo que has dado a este país. Te felicito y ojalá ese Lunario esté a reventar el próximo domingo. Ojalá que sí sea. Te lo agradezco de corazón. Tú como tú.